En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy lunes. Aries, tu necesidad de espacio y libertad aumenta. Nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que tu alma rechaza. Las lecciones recibidas por engaños, por traiciones, te han puesto alerta para protegerte de manipuladores o aprovechados. Déjate guiar por tus corazonadas ahora que ya estamos en pleno diciembre. Prepárate para gozar con ese alguien especial en tu vida. Y tus números de suerte son el 50, el 38 y el 41. Tauro, sales de un atolladero donde te sentías apresada. El único que ahora puede hacerte daño y paralizar la lluvia de éxitos será tú misma. Si permites que la mente se llene de inseguridades y pensamientos de fracaso y derrota. Alimenta tu mente y tu espíritu de afirmaciones positivas en el amor. Cuídate de personas chismosas, habladoras. Tus números de suerte son el 10, el 33 y el 60. Géminis, tu pareja, será tu mejor amiga, consejera, amante y maestra. Problemas y desacuerdos nunca faltan, pero lo podrás resolver tranquilamente con la ayuda de tus seres queridos. Trabajarás y trabajarás y vas a decidir más en conjunto, tomando en consideración la opinión de otros. En el amor hay una grata sorpresa para ti. Deja la timidez, búscalo en el día de hoy. Llámalo y tus números de suerte son el 1, el 11 y el 32. Cáncer, no esperes por nadie para hacer aquello que dicta tu corazón. Es momento de tomar la batuta y dirigir tu propia orquesta. Tu salud mejora notablemente y encontrarás la sanación a tus viejos males de salud. El cosmos desea que tú tengas placer, satisfacción personal y te proporcionará los medios para ello. Estamos ya en diciembre. Prepárate para gozar en buen ambiente. Y tus números de suerte son el 23, el 4 y el 11. Leo, cultivarás nuevas y mejores amistades. Tu mente será fuente de una deslumbrante creatividad. Notarás y notarán una transformación en tu personalidad dramática. Van a ocurrir cambios espirituales en el plano personal y muy profundo. Es momento ahora en diciembre de alimentar tu fe, orar, pedir por los demás. Y tus números de suerte son el 36, el 12 y el 9. Virgo, el amor será toda una realidad en tu vida. Lo más interesante será que podrás amar intensamente, a la vez que tendrás espacio, tiempo y libertad para hacer lo tuyo sin menoscabo. O tu relación actual y tu autoestima ya lo confirman. Es tu día para el amor. Llegó diciembre, llámalo, deja la timidez. Y tus números de suerte son el 20, el 11 y el 31. Libra, tocarás tierra firme en asuntos relacionados con el corazón. Llegarás a acuerdos saludables y felices con seres que en años anteriores fueron problemáticos y tóxicos. Si estás soltera, oportunidades únicas aparecen en tu panorama para unirte a tu alma gemela. Cuídate mucho en el amor. El amor, alguien muy cercano a ti, ahora en diciembre, te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 3, el 2 y el 45. Scorpion, vencerás tus demonios internos y corregirás tus defectos mayores. Te has sacrificado mucho. Has trabajado duramente y has dado lo mejor de ti para beneficio de otros. Y ahora, te llega tu recompensa. Ahora en diciembre, personas artísticas, espirituales y cultas embellecerán y enriquecerán tu vida con todo lo que tú necesites. Llegó diciembre y desde hoy proponte ser feliz. Llámalo, búscalo, deja la timidez. Tus números de suerte son el 34, el 22 y el 4. Sagitario, tomarás riesgos calculados ya que la buena suerte te acompaña. Tu mundo social experimentará una transformación profunda y duradera. Muchos se irán de tu lado ahora y solo quedarán los que realmente te valoran, te quieren por lo que tú eres y no por lo que tú tienes. Cuídate de personas que te quieren hacer daño ahora en diciembre. Mucho cuidado. Y tus números de suerte son el 44, el 11 y el 28. Capricornio, experimentarás las consecuencias de tus actos. No te diluyas en mil actividades complaciendo a todo el mundo y agotando tus energías. Dedícate más tiempo a ti, lo que realmente te hace feliz ahora en diciembre. Te sentirás ahora, protegida, amparada por fuerzas misteriosas. Los ángeles de luz se harán presente en tu diario vivir. Para la buena suerte, date un baño de paz. Y tus números de suerte son el 8, el 15 y el 11. Acuario, gente conflictiva, extraña, rara, nerviosa. Se alejan de tu vida. Darás tiempo a toda relación hasta conocer que se esconden detrás de una cara bonita o simpática. Nada ni nadie podrá perturbar la paz y la felicidad que encierra tu corazón. Se acabó tu periodo de drama y comienza el de la comedia. Llegó diciembre. Tiempo de paz. Tiempo de amor. Llámalo. Deja la timidez y búscalo. Tus números de suerte son el 45, el 18 y el 11. Pisces. Tu mundo se enriquece ahora con seres de mucha luz que podrán darte mucha ayuda y orientación. Llegó diciembre. Y se acabó tu periodo de perder tu energía. Con seres que no te respetan ni te valoran. Tu selección de socios, de amigos, de asociados, serán mucho más acertada. Ahora en diciembre vas a disfrutar con ese ser especial, el que más te llega a tu corazón. Deja la timidez, búscalo, llámalo y ponte sexy, seductora y muy coqueta. Tus números de suerte son el 17, el 42 y el 68. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube, José Canalda. Suscríbete, ponlo en tu Facebook y gánate un fin de semana en un hotel de lujo del país. Hasta mañana, si Dios quiere.